Música Nuestra Convención de Derechos Reconoce que los servicios sociales son necesarios para la persona con grandes necesidades de apoyo. Los apoyos de estos servicios deben ajustarse a las necesidades y decisiones de cada persona con parálisis cerebral. Para vivir de forma independiente necesito apoyos personalizados y que mis decisiones sean lo más importante.